¡Máximos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo, el vídeo más especial de absolutamente todo el año! Y es que hoy, por fin, después de tres meses, Aria y Martina se van a reencontrar. Pero tenemos un grave problema. Y es que mirar Martina está dormida y mirar dónde está justamente Arisa dormida. Antes de despertarlo, le voy a avisar a absolutamente todo el mundo que es lo que va a pasar ahí ya. ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Le van a pasar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Y es que tengo la mejor noticia de absolutamente todo el mundo. Y es que hoy, tanto Martina, tanto Ari, ¡por fin se van a reencontrar! Después de tres meses, Maximosquad, a ver qué es lo que pasa. Ya sabéis que eran mejores amigas antes de irse. Fumos de mejores amigas. Pues sí, eran mejores amigas y tal. Está puesto un poco celosa, Abril. Pero bueno, el caso es que os quedéis hasta el final del vídeo porque vamos a ver la reacción más absolutamente esperada. de absolutamente todo este año de Martina con Ari. Recordad que absolutamente todos los días subimos a las 8.40. Blog diario, súper épico. Tanto con Ari, tanto con Martina. ¿Y yo qué, Arriba? Y con Abril también. Así que vamos a despertar. Bueno, ¡eh, que bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, Maximosquad, como Martina ha estado durmiendo en la otra habitación, a Martina de aquí voy a despertarme una súper bien con corazón, con florecitas, incluso con un regalo. Pero a Ari voy a ser malvado. Le voy a coger y le voy a bufar todo el pelo, que seguro que se enfada porque el pelo de Ari es sagradísimo para que amanezca despeinado y súper cabrera. Bueno, chicos, vamos a enchufar esto. Vamos a bufarle. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No se van a poner un montón! ¡Somos como diablos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ajá! ¡Han! ¡Han! ¡Han un día súper especial! ¡Ajá! y bueno son cosas que pasan todos a por martín aquí a martín al igual que esté aquí que desde cabellón martín al tío veo como que no está tanto por mí no sé además que tengo miedo de que ari pues se aleja de mí por culpa de martín no pero no pasa nada podéis ser a todas amigas y llevar súper bien todos no porque claro como ha venido martín ahora el centro de atención es ella bueno piensa que martín ha llevado sin estar por aquí un montón de tiempo yo hace un montón que no había martín pero a mí me da igual no sé yo también quiero que estar está por mí pues que me regale cosas también pero ahora está todo el rato por martina y conmigo pues no me habla no me ayude nada hombre yo si quieres yo si quieres que te haga caso yo te cojo tienes conmigo a la caseta y seguro que te empiezo a hacer un montón de casos bueno no te rayas este caso que yo te secuestro venga va vente conmigo vamos va vente vale aquí está justamente más mira que pobrecilla mirad está en plan reventadísima se nota que estar en esta casa le agota mucho más porque claro aquí todo el día hacemos al mal loco vamos a bailar reggaetón y ahora cambia de música que sé que os encantan mis bailes así que a martina la vamos a despertar ahora mismo súper tranquilamente súper mono y además tengo un súper mega ultra regalo para ella es que desde hace mucho tiempo martina me lleva pidiendo un colgante justamente con un fantasmito entonces le he comprado justamente este que encima brilla tiene un montonazo de diamantitos súper 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 chulo va a flipar le va a me encanta el fantasmito y además hoy va a ser uno de los mejores días de martina de muchísima curiosidad de cómo va a reaccionar cómo va a ser el reencuentro con ari después de tres meses sin haberla visto no han hablado o sea no han tenido nada de contacto así quedarse hasta el final del vídeo porque va a ser brutal martín buenos días como le voy a tirar el agua en la cabeza se va a cabrear y ya no va a volver da igual martina yo sé que tiene muchas cosquillas martina 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 por aquí por la espalda por aquí también martina son las nueve de la mañana es muy tarde ya hay que ir al cole martina martina que te ha apuntado a extraescolares un poco de tenis no me gusta el tenis un poco de basket no de padel si no odia el padel a muerte como martina no se quiere despertar por las buenas vamos a hacer un montonazo de cosquillas 3 2 1 ¡Martina arriba! ¡Martina arriba! ¡Arriba! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ya está Martina! ¡No he decapitao! ¡Ah no! ¡No tengo la cabeza en pie! ¡No como tú que no tiene el cerebro! ¿No tienes pie? ¡Zatknis Martina! ¡Zatknis! No me manda a callar ni mi padre Realmente me has atalbado ¡no, no! ¡Dミcale ya! ¡Estoy vamos, butterflies! ¡ bricks guys! ¡Cómeme esto Yo quiero тебе Abe graduates Para que segure ¡Lucho día de tu vida! ¿Sabes por qué me estaba portando así? Porque quería empezar a dar tu reja ¡Halo! ¡Toma! Mira el reja que te he dado ¡Toma! ¡Mario, todo! ¡Estoy! 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 ¡Estoy mejor día de mi vida! ¡Estoy! 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 ¡Estoy ya! ¡Estoy ya! ¡Estoy, estoy ya! ¡Estoy bien! el mejor día de tu vida posiblemente bueno el segundo mejor porque después de mi no hay absolutamente nada mejor ya lo sabes pero este tío que se cree como se que te gusta mucho los calguantines si siempre estas celosa de mi super collar te he regalado un fantasma de diamante pero esto como me lo cuelgo pues iremos a una tienda y te compraremos también el collar ahi 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 mirad que bien que le va a quedar super bien me encanta gracias ni un abrazo ni nada queridisima hermanita queridisima hermanita queridisima hermanita queridisima hermanita no me toques el collar que te estas pasando ya de listilla pero bueno martina aparte hoy va a ser uno de los mejores días posiblemente de los que hayas estado en casa bueno martina pues nosotros nos vamos y ahora volvemos hasta luego hasta esta muy raro eh y maximos Juan tengo dos noticias pero tengo una mala y una buena asi que vosotros comentaros en los comentarios por cual queréis que empiece por la buena o por la mala venga va vamos a comenzar primero con la buena porque normalmente la buena es la maldita mente ama por lo cual yo como soy el pluto amo soy el maximo amo vamos a empezar por la buena y es que aparte de que tanto el libro de arte en el tsunami maximo que es el cuarto de nuestra saga esta top numero uno en absolutamente todos los libros existentes en el planeta tierra en España que ya sabéis que es un librazo que lo tenéis en absolutamente todas las librerías mas cercanas de vuestra casa asi que pediselo a vuestros padres porque estoy 100% seguro que os lo van a comprar y ya la agenda creo que la ha comprado muchísima pero muchísima gente sobre todo que viene perfectamente para el curso de 2023-2024 no quiero ser muy plasta pero al final de la agenda gratis con el precio vienen 4 paginas de pegatinas super mega ultra chulas pero bueno eso no es lo que os quería anunciar y es que como sabéis hace 3 semanas sacamos los tops este 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 y este chulisimo los agotaste super rapido en cuestión de 2 dias prácticamente todos los tops ya estaban agotados y por eso arte ha sacado la reposición de las tops ole 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 que caigan los tops quiero ver un monterazo de aris cayendo por aqui wujuuu decírselo a vuestros padres maximo squad porque es la ultima reposición que vamos a hacer es decir que ya no va a haber mas tops es decir si se agota de una talla de un color ya en la vida va a haber de esa talla y de ese color por lo cual eso quiere decir que si no lo compráis ahora ya no lo vais a poder comprar esta en la primera linea de descripción artamoda.com en videos en 24 horas a aprovechar este momento porque es que si no ya no va a haber y la noticia mala es que aunque nadie lo sepa ya sabéis que el día 23 a las 8 y 40 vamos a hacer la mega super despedida de Martina va a ser el peor momento de toda mi vida no se si me pondre a llorar pero va a ser un blog ultra super especial así que guardaros la fecha 23 a las 8 y 40 de este mes va a haber un blog que va a marcar un antes y un después Martina no tiene ni idea de que se va a ir así que tengo un poco de miedo de su reacción y de como va básicamente de experiencia de todos y la reacción de todos para ya de estar triste y acabo de tener una idea VAMONOS Martina esta ahí vamos a espiarla a ver que es lo que hace y importante que no te vea vamos 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 vale abrirla esta aquí la conchuleta y creo que esta un peli de enfadada por todo el tema de Martina y todo así que vamos a intentar que se ponga bien Abril que te pasa déjame o que te deje que te pasa va dímelo si quieres que le deje pues vamos a saltar como que molesto como que molesto yo que voy a molestar venga salta conmigo y ya se lo que te pase te piensas que no entiendo a las chicas como tu se que estas enfadada porque Ari no te hace tanto todo caso es de que esta Martina me equivoco me equivoco o no 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 te escucho me equivoco que sabes que pasa que es que desde que ha venido Martina tío ademas no solo a Ari sino es que harta tambien no me presta atencion que yo tampoco quiero ser el centro de atencion pero tío hazme un poco de caso bueno yo me encargaré de que no te quedes aparte ya me quedare yo contigo o que sea pero no te tienes que rayar piensas que Ari es tu mejor amiga igual no si ya me estoy quedando aparte no hace falta ni que digas nada porque ya esto ya no se va a solucionar bueno tu dejame a mi que yo soy una persona adulta y se como puedo hablar con harta y solucionar todo asi que choca y te quiero ver feliz te quiero ver feliz salta venga salta salta y ahora voy a hablar con harta me despide a maxi venga shhhh venga venga por favor continuacion listo vamos Martina mucho paño shhhh Martina que no nos tienen que ver esa es la gracia me cago en el Martina no hagas mas ruidos que estas loca de la cabeza pareja shhhh que esta haciendo absolutamente granada y pensando en todo venga sígueme corre 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 pero que estas haciendo que asco que asco y el pa que ha cogido pierda ay que se va a caer que se va a caer que se va a caer se va a caer ni nada y si te aborres mucho es mejor que nos vayamos para allá ¿no sabes dónde está Abril? es que mira están allí y es como que suena mucha tensión vamos a por las cajas que no es que le pude ya no porque las cajas no se pueden tocar porque tiene un material super tóxico si super 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 ¿por qué estabas tocando? no no yo pero yo puedo porque yo soy antitóxico si soy anti no yo no yo no a mi no me por favor Aris no vayas a por ninguna otra esta caja no está pasando nada bueno mira venga mira las cajas tío que no hay nada ni nadie tío es que sol tío es que dentro de casa tampoco podemos ir porque el aire acondicionado así se ha rotado se ha rotado se ha fastidiado y claro la cosa es que no podemos entrar porque básicamente mira 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 una estrella cayendo del cielo o lo que guapa la estrella que guapa la estrella mamá si no se lo habrá llamado alguien de abajo no 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 es mejor que no vayamos abajo porque me he hecho mucho daño las piernas no me podría mover en ningún momento y por cierto tienes un cordón desatado venga ateos los cordones para 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 ¡Adiós! madre mía casi nos pillan Martina me cago en la maldita leche ¿que haces? pues escaparme para que no me pille ¿no? o sea porque me escapa mas rápido que me he tenido que dejar incluso las malditas chanclas para escaparme de ella Martina Era muchísimo mejor bajar por las escaleras No por el ascensor Pues se quedaba más épico ¿Qué quedaba más épico? Escúchame que casi nos pilla No, porque yo soy Batman Bueno Martina, ahora sí que sí Vamos a ir a sorprender a Ali Tengo una súper sorpresa Súper preparada Creo que ella va a flipar cuando te vea Porque no se espera absolutamente nada ¡Choque de hermanos! Me voy Ahora sí que me voy ¡Pobrecita! Martina, te espero en mi habitación Tampoco nos hagáis mucho caso Siempre nos estamos picando Pero siempre es de broma que Martina y yo nos queremos mucho Así que vamos a sorprender a Ali A ver Arta, ¿qué has pensado para sorprender a Ali? Pues creo que he pensado de las mejores cosas Y es que como ya hemos sorprendido Absolutamente todos Que si con una túnica que siempre hemos hecho Como que te metes en cajas Siempre hemos hecho que sales de un armario Siempre hemos hecho que sales por detrás Pues ahora he tenido una súper idea Muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor Y es que tú te vas a pasar por mí en pequeño Voy a empezar a decirle a Ali Como que tengo un hermano nuevo Entonces tú te vas a tener que vestir como si fueras mi hermano ¿Pero cómo vas a dar eso? Una súper chaqueta gigantesca Martina Eh, te queda bien Eh, 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 eh Hola, hola Hasta siempre Para la parte de abajo He preparado unos pantalones largos Que te van a venir como una manta gigante Pero bueno, no pasa nada Me voy a acabar de calor Eh, bueno, no pasa absolutamente nada Martina, ¿cómo se dice? Para presumir hay que... Hay que gastar Hay que sufrir Efectivamente Mira, mira, soy el Arta Solo me falta hacer así ¿Qué pasa, tío? He ido al gimnasio dos veces Y ahora estoy súper fuerte, tío Eh, y bueno, Martina Para lo último Es que te quedan unos zapatillas Súper chulas Porque obviamente así no puedes ir, Martina No puedes ir así Y aquí también tenemos un montonazo de zapatos Y creo que los mejores zapatos Para esta ocasión Ya que vas vestida de Moncler También van a ser unos zapatos Moncler Súper chulos Rojos, mira Rojitos que te va a combinar perfecto Hola, chicos ¿Cómo estáis? Yo soy el Arta Y bienvenidos a un nuevo vlog Soy el puto amo Como siempre ya he dicho Y aquí estoy en realidad Y ella es Martina Se parece tera mía A ver, levántate Te quedas súper bien, eh Martina, te quedas súper bien A ver, un poco raro, ¿no? ¿Qué pasa, tío? ¿Tienes algún problema? No, no tengo ningún problema, Martina Tranquila, tranquila Vale, vale, ya está Ya está, ya está Solo me falta un móvil Para complicar el objetivo Ya está, ya está, ya está ¿Qué pasa, tío? Pues entonces ahora Lo que vamos a hacer yo y Guille Es ir donde está Ari y Abril Y vamos a ver Cómo Ari reacciona a Martina Uno de los momentos más especiales De absolutamente todos estos tres meses Creo que va a ser un momentazo Súper guapo Y sobre todo queremos que hagáis Un montelazo de edits En TikTok, en Instagram En absolutamente todos lados Y etiquetarnos Y vamos a ver Cómo reacciona Abril, ¿tú sabes lo que le pasa a Arta? No, la verdad es que no Es que estos días está súper raro Sí, está rarísimo, tío Yo no entiendo ¿Qué le pasa? Pues no sé, la verdad Yo no he hecho nada Y si hubiera hecho algo Vale, pero es que He sacado buenas notas Leo Le hago caso Me porto bien Juego con él Cuando está trabajando No le molesto ¿Qué quieres más que haga, tío? Yo no entiendo Por qué se han parado conmigo Está rarísimo Ya, ya lo sé Pero bueno Hay que, pues, esperar A ver Ya te lo dirá, ¿no? Ya, pero que tampoco Tengo yo algo que ver Yo con el problema No, pero ya sabes Cómo es Arta Que siempre hay días Que, bueno, él está Hay veces que está contenta Hay veces que no Y bueno Es tu padre Me han dicho por aquí Que aquí se está haciendo Cosas ilegales Y yo soy policía del mar Soy como un pulpo Nadando por las entrañas Del agua marítima Pero que vas a ser tu pulpo Está más raro que fuera del agua Vale, Ari, cálmate Tampoco hace falta que me empujes Todo el día La gente ha empujado El caso es que Chica Te empujo yo Te empujo yo ¿Quién te empujó? El caso es que Chicas ¿Quién te empujó? Que solo te puedo empujar ¡Au! Quieta, quieta Solo te puedo empujar yo ¿Quién te empujó, eh? Que le meto un puñetazo Pues me ha empujado a abrir ¿Cuál? Yo, yo no le he... ¡Au! Vale, vale, vale Estarías, estarías, estarías Estarías, estarías Estarías, estás chicas Vamos a ir a mi habitación Que hoy, Ari Tienes la mayor sorpresa De absolutamente todo Este año vas a flipar Surprise Con lo que hay, Ari Vas a flipar Seguro hasta que no me va a molar Si siempre dices lo mismo La sorpresa mejor de todo el año De no sé qué Sí, estás segura Luego me enseña una cajita con una pulsera ¿Estás segura? Que te diga, Guille De 1 a 10, ¿cuándo es la sorpresa? 1 a 11 Pues prefiero las pulseras que me hacéis vosotros Antes que las pulseras que me regaláis ¡Hala! 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 Siempre me regalas pulseras que no tienen ningún tipo de sentido No, pero porque yo tampoco Una pulsera que era como una cuerda Tío, pero porque los chavales no sabemos hacer cosas de esas Qué poco valor en el trabajo de los chavales Qué poco valor en el trabajo de los chavales Pero una pedazo de Pero, bueno, Ari, trápate los ojitos No va a ser ni una pulsera, no va a ser ni una cuerda Ni una cuerda Va a ser algo muy, muy, muy tocho ¡Un gato! Tampoco Vale, pasito, pasito, pasito Para adelante, tú tira para adelante que no va a pasar absolutamente nada Tienes que confiar a los 200, en mí no te vas a estampar El caso, Ari, es que vas a tener una de las mejores cosas de tu vida Se va a llevar una sorpresa increíble Va a flipar porque creo que no se espera que soy yo, así que Vale, Ari, tienes que pasar justamente aquí, ¿vale? Y es una persona, ¿vale? Puedes empezar a tocar Lleva un anurak Sí, lleva una chaqueta mía, la roja de Moncler La Moncler, sí Vale, ¿qué? Es una persona, ¿vale? Lleva una capucha Tiene pelo largo Tiene pelo largo Es una chica Bueno Puede ser Puede ser Es de mi altura Tiene, tiene las uñas No, no te creo ¡Bua! 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 ¡Bravo! Bueno, chicas, ¿qué ha vuelto? ¡Gol, Dios! Bueno, ¿qué tienes que decir, Ari? No sé, no me lo esperaba, yo me esperaba Yo que sé que fuera... Yo que... No sé, es que era todo menos No me esperaba El trío más icónico de absolutamente todo YouTube Ha vuelto para quedarse por y para siempre Espero que estéis absolutamente todo el mundo Súper mega atentos A las 8 y 40 absolutamente todos los días A partir de ahora Martina se va a quedar por y para siempre Volver a ser las mejores amigas Y como siempre digo Yo soy harta Y vive ¡Al máximo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!